A finales del mes de septiembre, el ayuntamiento dará el resolutivo respecto a la sanción contra los promoventes del proyecto La Camja, señaló Germán Yañez, subdirector de Ecología. Básicamente nosotros tenemos que dar un resolutivo de lo que nosotros ya encontramos, de las justificaciones que ellos nos dieron, y bueno, pues más o menos tienen todavía un tiempo, son 60 días y no mal estoy, y bueno, ya a partir de los primeros días de septiembre, pues ya vencen ese periodo, y ya nosotros tenemos que dar nuestro resolutivo. La sanción radica en haberse excedido en la tala de áreas de monte que no tenían permitido, lo cual se midió con trabajo topográfico. Básicamente es lo que excedieron de desmonte del permiso que ellos tenían, y bueno, son extensiones que se localizan precisamente a través de un trabajo topográfico muy preciso, con dos centímetros de diferencia, o sea, es básicamente nada, y con esa diferencia nosotros podemos ver cuál es la extensión que se excedió muy puntual y muy precisa. Por usos y costumbres siempre se usa GPS y otro tipo de mediciones con cintas, pero al final siempre hay una imprecisión en esos datos, y a veces hay variaciones considerables. En este caso lo que necesitábamos era saber con certeza y muy preciso cuánto fue esa extensión que se desmontó. No se trató de tala lineal, sino más bien de zonas de monte diversas cuyas superficies fueron sumadas. No, no es lineal, básicamente es por islotes, o sea, te cuenta que son zonas que no tenían esa autorización, se mide, se ve donde sí hubo un desmonte, donde no estaba autorizado, y al final se hace un acumulativo de todo. Confirmó que desde la CAMJA hicieron llegar las justificaciones a las que tienen derecho, y mientras tanto no están trabajando en la zona de monte. Ellos ya las presentaron, y nosotros estamos precisamente viendo, revisando, y con base en eso sacamos nuestro resolutivo. En la zona de selva no, en la zona de selva he estado en este momento clausurado. Gracias.